La ley, ¿cómo está la ley? Miren lo que les traje. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué creen que es esto? Eso es ajo. Es ajo porque huele fuerte y porque es rico. Pan de ajo, yo les traje. El pan no huele, no a ella. No, no, no. Oye, oye, oye. Si se lo come, sí. Me comina la chica de mentorría antes de bajar para acá. Oye, lo que pasa es que hoy es viernes y estamos haciendo una convivencia. Arriba quedó el Alberto, Iván, la Diana. Hola, chicos. Y les hice un rico pan de ajo. Qué bueno. Podemos comer después, ¿no? Sí, después, por respeto al público. Después del diálogo. Ya, vamos a dejarlo acá porque tenemos mucho que conversar con ustedes. Beto, Andrés, Luciano y... Mauricio. Perrin. O un rin y peto, rin y perrin y perrin y perrin. ¿Qué? ¿Aló? Es un chiste interno. Jériga. Estás pasando súper bien acá. Oye, Beto, castellano, inglés, castellano, empezamos por castellano. Ustedes están a punto de sacar un disco en castellano. Estamos a punto. Este disco es la recopilación de parte del cassette antiguo que fue limitado por problemas con el productor, el ex productor. Que no viene al caso mencionar. Que no viene al caso mencionar, por supuesto. Ni siquiera recordar. No, no. Según algunos. Y bueno, van a haber cinco temas reeditados y cinco temas nuevos que nunca han sido grabados. Ya, ¿y qué onda son esos nuevos temas? Bueno, están en la línea de lo que estamos nosotros haciendo ahora. Digamos que nosotros hemos tenido un par de cambios en el grupo. Ya no estamos con el tecladista. Entonces ahora estamos como más definidos entre nosotros. Entonces ese sonido se va a destacar en nuestra nueva producción. Oye, y esta como especie, no sé si llamarla polémica, pero hay mucha gente que en alguna medida los critica a ustedes por cantar en inglés siendo chilenos. Claro. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, la crítica tiene que hacerse siempre fundada. Y pienso que en el caso de nosotros no, porque nosotros lo hacemos en inglés bien, porque dominamos el idioma y es justificable. Ajá. No sé tú. ¿O no? Sí. Tienen apoyo al público. Pero ¿qué es lo que prefieren el público? O sea, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Cantar en inglés o en castellano? ¿Qué les gusta más? ¿Con quién se sienten más cómodos? ¿Qué creen que les sale mejor en inglés? En el caso mío, personal, el español me gusta porque lo descubrí hace un poco tiempo para cantarlo. Y lo quiero desarrollar igualmente que el inglés. Pero lo hacía antes en inglés y me siento muy bien haciéndolo en inglés también, como Andrés también, que ahora canta. Ajá. Y también se siente bien cantando en ese idioma. ¿O no? Pero de todas maneras. Rey Luca aquí presente. Un aplauso para él, por favor. Yo te digo, a mí me encanta como cantan ustedes en inglés. Realmente lo hacen fabuloso, me fascina. Oye, ¿tienen una fiesta luego? ¿Rápidamente? Bueno, el 6 de julio en el Teatro Esmeralda. ¿No hay música underground, como decían? No, 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 para nada. O sea, eso, claro, es encasillarse. Nosotros no somos under, nosotros somos lo que nosotros somos. Si nos vestimos de negro es porque simplemente nos gusta vestir de negro, no es porque signifique algo. Guay que a mí, pues mira. Yo ando con el... Claro. Exactamente. ¿Qué canción nos van a tocar? Vamos a hacer un remake de un tema de los Rolling Stones que se llama Angie. Ay, es precioso. Dedicado para todos ustedes. Lo vamos a escuchar. Adelante. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!